Vamos a pasar a un tema que está en boca de la población cubana, yo diría, todos los días, y es el asunto de la inflación. El aumento de precios en los últimos años, exponencial, producto, indudablemente, de la falta de divisas en el país, que a su vez es provocado en una parte muy importante, además de por la pandemia que cerró los ingresos de turismo, por todas las sanciones aplicadas, sobre todo desde el año 2019, por las dos últimas administraciones de Estados Unidos. Y en esta inflación influye de una manera clara, no vamos a decir que absoluta, porque inflación existe sin este mecanismo que voy a citar, pero influye también lo mismo que en Venezuela se instauró aquello del dólar today, ¿se acuerdan? Para generar inflación inducida, o mejor dicho, para multiplicar la inflación ya existente. Bueno, pues en Cuba también está el toque. El toque es esa página que crea un sistema paralelo de cambio del peso cubano con las divisas internacionales, sobre todo con el dólar. Y entonces, bueno, podemos discutir sobre en qué medida y en qué porcentaje el toque influye en el sistema de precios. Lo increíble es que los dirigentes del toque, el caso de José Hassan Nieves, que es su director, dice que ellos realmente son objetivos, ¿no? Que agarran una serie de informaciones, una serie de testimonios de la sociedad cubana, y entonces crean un sistema que curiosamente multiplica la inflación, dolariza aún más la economía cubana, y por supuesto sirve a los intereses de desestabilización económica y política de Cuba. ¿Y quién está detrás del toque? Pues quién va a estar, señores. ¿Quién va a estar? Sigue la ruta del dinero. ¿Se acuerdan de esa famosa frase del Watergate en Estados Unidos? Pues si uno sigue la ruta del dinero, todo acaba... Bueno, acaba en varios sitios, porque el toque tiene dinerito de muchos sitios, pero el principal, está claro cuál es, ¿no? Las barras y las estrellas y su gobierno de Estados Unidos. Recordemos, el toque fue creado en el año 2014, era una página web, vamos a decir, de crítica incisiva a la revolución cubana y al gobierno cubano. Fue un proyecto de Radio Netherland, un medio público de los Países Bajos, de Holanda, especializado en el tema de Cuba, y desde el que se pagaba a diferentes periodistas para que escribieran sobre una narrativa en contra del gobierno cubano. Después acabó todo aquello, y entonces el toque se hizo autónomo, se hizo independiente. Bueno, ríanse todo lo que quieran y pongan todas las comillas a lo de independiente, porque, ¿dónde acabaron? Pues acabaron financiándose del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos en los últimos 20 años ha insuflado 500 millones de dólares a todo tipo de organismos, organizaciones, medios de comunicación en sus programas de cambio de régimen en Cuba. Bueno, esos millones más todos los que da la CIA de manera secreta. Pero, por ejemplo, José Hassan Nieves figura en la Florida, en Estados Unidos, como propietario de la empresa Media Plus Experience Inc. Esta empresa, o lo que es lo mismo, el toque, recibió el 31 de enero del 2023 24.000 dólares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana por el monitoreo de los medios de comunicación. El 14 de septiembre de ese mismo año, 27.000 para el desarrollo de redes sociales. Estos son dineros que recibe, no ya de subvenciones, sino de pago de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El 11 de agosto, el Departamento de Estado otorgó a esa empresa, es decir, a el toque, 150.000 dólares para promocionar desarrolladores profesionales y talentos artísticos. Y en noviembre del 2022, el señor José Hassan Nieves pasa a formar parte de la dirección, no, no a formar parte, a dirigir el programa Martí Verifica de la plataforma Martí Noticias. Es decir, el gobierno de Estados Unidos es el propietario de este medio, que pertenece a la Oficina de Transmisiones a Cuba, del gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo es, aguántate la risa, Lázaro, la verificación de hechos sobre Cuba de manera transparente, equilibrada y no partidaria. O sea, es decir, que el individuo este y este proyecto del toque, he mencionado solamente cuatro fuentes de ingresos que proceden de manera directa del gobierno de Estados Unidos, pero hay más, hay más, ¿eh? Yo he cazado unos cuantos así a abuela pluma en las últimas horas para dar un ejemplo. El toque es un proyecto sostenido por el gobierno de Estados Unidos como el resto de proyectos de la contrarrevolución cubana, los medios de comunicación como el diario de Cuba, Cubanet, ADN, Cuba, todos tienen financiamiento generoso del gobierno de Estados Unidos, o sea, a través de la NET, de la USAID, del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pero luego nos dice el Hassan, este, el José Hassan Nieves, que ningún financiamiento condiciona nuestra línea editorial. Es que no hace falta. Es que no hace falta. Porque sois un eslabón más de la cadena de los servicios de inteligencia y de la guerra psicológica y económica también del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Bueno, esto es un engendro más, uno de los engendros en el cual se apoya el imperialismo de los Estados Unidos, y quiero decir así, imperialismo de los Estados Unidos, en una guerra ya demencial contra Cuba, contra el pueblo cubano. Afectar todo lo posible la vida del pueblo cubano. Entonces, este individuo, pero con total descaro, o sea, miente cuando hay pruebas de que lo que acaba de decir José, o sea, está subordinado al Departamento de Estado, subordinado a la CIA, a través de la NET, la USAID, que están también jugando ahí ese dominó, ese ajedrez, mejor dicho, y todo con el fin de afectar al pueblo cubano, las tasas de cambio tan desproporcionadas, a la cual, bueno, el cubano ya no puede. Pero lo hacen a conciencia. Y lo hacen siguiendo el guión, exactamente el guión que le ordena que siga estos Estados Unidos. Entonces, y lamentablemente tiene seguidores. Bueno, de hecho es una referencia en Cuba para muchas cosas, desgraciadamente. Y entonces, ¿qué sucede? Que son los viles asalariados que sirven a esos intereses contra el pueblo, contra el país del cual proviene. O sea, nacieron en Cuba, pero ya mentalmente, psicológicamente, es como si no tuviera nada que ver con Cuba y sí mucho que ver con Estados Unidos y con el molde que Estados Unidos ha diseñado o sigue diseñando para meter a Cuba en ese molde, en su molde, en su molde. Y responde a los intereses más bajos, más espurios, o los intereses más anticubanos que se pueda concebir. Es un elemento más en todo este entramado terrible de bloqueo y de plataformas que respaldan el bloqueo y de agentes que respaldan los intereses y sirven a los intereses de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba y Cuba. Ya no se trata de la revolución, se trata del pueblo. Porque estas alteraciones, las tasas de cambio y que esa superinflación inducida, pues lo que es para romper la sociedad cubana, para romper la vida de la mayoría del pueblo cubano. Y después hablan de derechos humanos. Es que es tan cínico, tan hipócrita. Después hablan de la libertad de Cuba. ¿De qué libertad? ¿Qué si Cuba? ¿Tránsito? ¿Tránsito de qué? Entonces, ahí vemos la catadura moral del imperialismo de Estados Unidos y también de todos estos elementos, todos estos apatrias, odiadores, todos estos sinvergüenzas. Todos estos anticubanos. No tienen moral ninguna, pero sí, claro, y fíjate los dineros que recibe, ¿eh? Fíjate los dineritos, fíjate los dineritos, directamente. Bueno, y no es extraño que uno de los... el cerebro económico financiero del toque sea Stephen Hanke, que fue consejero económico del presidente Ronald Reagan, este es un estadounidense, hoy es asesor de Javier Milley, de Argentina, que fue asesor para la liberalización absoluta de la economía en Yugoslavia, Albania, Bulgaria, etcétera, que en el año 1991 colaboró de manera directa con la Fundación Nacional Cubano-Americana Terrorista en un proyecto llamado Reforma Monetaria para una Cuba orientada al mercado. Este proyecto lo escribió él. Bueno, nos quedamos con un artículo muy interesante de Cuba por siempre, que se llama La disonancia cognitiva de los independientes, sobre todo esto que aconsejamos leerlos. Y un tuit final de Jimmy Sánchez que dice Más de 200.000 dólares recibidos por el toque de manos del gobierno de los Estados Unidos, y yo añado, en el último año, sin dudas es un medio mercenario. Bueno, como tantos otros, un caballo de Troya más. Y pasa...